Y en nombre de mis hermanos agricultores, agradecidos de hoy por esta agenda de convenio que se está haciendo de verdad. Procita a la noche de la comunidad que con fuerza del Ministerio de Santiago Bajo un fuerte y cargoso abrazo y agradecimiento por supuesto a ustedes y a sus funcionarios. Muchas gracias. Agradecer a los trabajadores que están haciendo realidad en este convenio que se mérito y beneficio para mi comunidad de Cochamaca. Les estoy muy agradecido a los hombres de mis comunidades, mis hermanos agricultores, por esta donación para transformar los canales de riego. Señores, hay que agradecerles que hoy suscribimos este convenio, se libera el material. Si falta, vamos a continuar. Señores, pero necesitamos optimizar el uso de este material. Hoy día vamos a continuar 30.000. A nivel de la Secretaría de Desarrollo Económico ha contado 30.000 otras creencias, las cuales están distribuidas en estos distritos.